Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Just House 3, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el vídeo y apreten la campana que está arriba. Disculpen si en el episodio anterior no me despedí ni nada, pero bueno, me equivoqué el botón y cagué, pero bueno, no importa. El punto es que ya comenzamos de nuevo con ahora una misión y la verdad que no se perdieron nada. Ni siquiera me lo enseñaron en el cole, lo creas o no, ¿eh? ¡Mira las caderas! ¡Mira las caderas! ¿Qué estás haciendo? Me oculto a simple vista. ¿Y qué rico y la rebelión están dentro? Así que adelante, caravate a paz en el muro más cercano. Hay muchos vehículos militares, creo que me llevaré uno. ¿Listo? ¿Quieres que vaya? No sería frigo y compañía sin Mario Frico. Sí, roba un vehículo militar. Algo blindado, quizá. Pero no un avión ni un helicóptero. Todavía estoy mareado de tanto movimiento, ¿vale? ¡Eh! ¡Y nada de tanques! Tengo claustrofobia. ¡Puta la mierda! Entonces, esta ciudad ya está tomada por completo. Así que no debería haber ningún maldito problema. Veamos el mapa. Sí, ya está tomada, si se dan cuenta. Entonces, quiere que tomemos un vehículo. Yo creo que la mejor forma es, tal vez... No sé si robarles ese vehículo a mi gente, la verdad, pero es que lo necesito... ¡Wow! Lo necesito realmente y... No podemos conformarnos con un pueblo o una provincia. No podemos descansar hasta que todo Medici sea libre. Entonces... Este auto es un poco más blindado que el otro. Definitivamente. Sube de... Y vámonos. Este auto es como un poco más blindado. Me gusta, me gusta. Bueno, ya. Entonces, vamos a ir. Disculpen, muchachos. Vamos a ir. Es blindado. Y es bueno. O sea, me parece... Sí me importa, pero sin querer, queriendo. Vamos, vamos. Dima dijo que este tipo es valioso. No dejemos que muera. ¿Sabes por qué quiere desertar? Tengo 43 segundos. A nadie le gusta trabajar para Dirravelo. Y Dima dice que prometió darle 5 dólares americanos. ¿5 millones? Disculpen, hijos. Pero el muchacho es mío. Jejeje. Soy el doctor Sino Antiticara. Del cuerpo de Bavarium de Dirravelo. Debo llegar hasta la resistencia armada. Deseo... Deseo desertar. ¿Sois mi... Mi escolta? Su escolta, ¿eh? Soy Rico Rodríguez. Este es Mario Frigo. Buen día. Mario. A por el coche. Sino. ¿Sabes pilotar un helicóptero? Sí. Debo hacerlo. Bien. Así tendrán dos objetivos a los que disparar. ¿Objetivos? Bueno, no entiendo mucho de qué va. Pero creo que van a distraer un poco los objetivos para cuando nos ataquen. Entonces... Y supongo que... Dima prometió que me ayudaríais a escapar a Estados Unidos. Necesito una casa individual de lujo en... Tengo una contraoferta. No mueres. Debería poder subirme ahí. Pero no puedo. Sí, Rico. Dale duro. Yo no sé si acá funcione como... Entonces eres científico. ¿Qué estudias? Estudio el Bavario. Pero el general solo quiere que sus científicos creen. No tienen armas. Me ha torturado. Y ha matado a algunos de mis colegas. Así que debo desertar. Vale, Doc. Síguenos. Te sacaremos de aquí enseguida. ¡Date prisa, Rico! Gracias a Dios puedo moverme rápido por acá. ¡Date prisa, Rico! ¡Date prisa, Rico! ¡Los refuerzos no andan lejos! No entiendo qué es un Sam. Pero bueno, vamos a... ¡Ah! Estás a salvo, pero cuidado con otro Sam. ¡Vamos, Rico! ¡Más brío! ¡No vamos a lograrlo! ¡No te preocupes, Doc! ¡Ya me encargo! Sí lo vamos a lograr. ¡Qué rico también está aquí! ¡Van a matarme! ¡Las hemos pasado peores! ¡Eso me reconforta! ¡Qué te reconforta! ¡Muy helicóptero! ¡Rico, manténlos alejados! ¡Esta cosa está para el arrastre! ¡Mi helicóptero no aguantará mucho más! ¡Vamos! Entonces... La idea, la verdad, es salir de acá completamente. Así que... ¡Atención! ¡Tenemos otro Sam! ¡Vamos, vamos! Entonces, me queda una bala. ¡Date prisa, Rico! ¡Wow! ¡Vamooos! Ese tío hasta que se cae, la verdad ¡Mario, maldita sea! ¡Uff, la cagué! ¡La cagué! No sé si tengo que empezar desde el inicio, yo creo que no La explosión se expandió y le pegó al otro vehículo, pero bueno No sé, la verdad, vamos a ver Esperen a partir del inicio, por favor Ok, justo llegamos a un punto de control, así que eso es bueno Y ya tiene el helicóptero nuevo, así que mejor aún Me va a subir acá ¡Uff, mierda! ¡Uff, mierda! No puedo entender por qué me pasa toda esta mierda En serio, estas misiones como que cuando tienes que ir detrás de un tipo es como, no sé Difícil, 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 difícil O sea, cuidarlo, ¿no? Muy difícil Sinceramente, me parece difícil Muy difícil Muy difícil Muy difícil Muy difícil De esa forma Tengo que... Tengo que... Llevarlo a reparar ¡Chulfea, rico, eh! Entonces, romper las ruedas son... Una de las cosas más fáciles Y creo que es lo mejor, o sea, es lo más fácil y mejor de hacer Ahora, tenemos aún... Estamos aquí, rico Ayúdanos a liquidar al resto de tropas de Dirrabelo Estamos acá Estamos acá ¡Ah! ¡Ah! Buena ¡Genial! Entonces, lo hemos logrado Tienen promesas muy específicas Riquezas y tierras Podemos devolverte al general Dirrabelo, si quieres ¡Dimar, pía detestable! ¡Me has vuelto a engañar! ¡Pues, pica! 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 demasiado lejos veamos qué onda, no sé tal vez aparece algo más cercano, no lo sé porque por ejemplo esta hasta acá te dicen libera dos provincias más en Insula Fonte y yo no sé, no sé cuál será Insula Fonte la verdad esto es Insula Fonte claro libera dos provincias más en Insula Fonte y la verdad que pueblo penínsulas, o sea, una península quiere decir un conjunto de cosas ok, esto es una península entonces aquí probablemente me convenga irme probablemente acá esto ya lo hice sí, yo creo que eso es lo único que me queda que es esto entonces tal vez viajar rápido aquí no sea una mala elección irme contra el sitio bueno, esto sí es destrucción total o sea que me voy a demorar por lo menos bastante tiempo en no sé, me va a demorar yo creo porque tengo que controlar porque tengo que controlar unas penínsulas o sea, la península es todo el complejo o sea, todas las ciudades que puedan estar dentro de ella que en este caso por ejemplo es esta que es la que estoy liberando ¿no? en este caso entonces para completar esta península peligroso me gusta el peligroso simplemente me falta esto o sea, no me quiero poner frente al francotirador si le doy pie me va a disparar ¿quién es el siguiente? aquí la central ¿lo tenemos? ¿qué está pasando? ¡responded! entonces pareciera que no está tan difícil la verdad informe de actividad rebelde y de inmediatamente a estas coordenadas la verdad que tienen un bueno tienen un uno de estos que sí jode la vida con esto debería bastar fallo de comunicación y me falta eso allá y eso allá que generalmente me guste o no me guste no se rompen así así queda lo mismo creo que voy a poner simplemente unas balizas pero esto es ya lo último así que da igual entonces aguantela con uno puesto liberado yo no sé si ya tengo la península tomada la verdad puede ser que todavía no no todavía no la tengo tomada fíjense bien entonces mi pregunta es ¿cómo me tomo la película? asentamiento sin descubrir hay un asentamiento que no he descubierto que probablemente sea este que está acá fíjense que aquí hay un hay un ayuntamiento oye oye ¿me firmas un autógrafo o me llevas para allá? no te firmo un autógrafo si quieres hola amiga entonces la verdad hay cosas que aún no he hecho o sea me falta todavía un 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 ayuntamiento o una mierda por cumplir así que probablemente tenga que yo creo que ese sea no estoy tan seguro pero me pareciera que sí me pareciera que por lo menos ese es aunque no esté seguro entonces la combinación esta de tirar y abrir el paracaídas lo que hace es impulsarme la verdad y me falta súper poco espero alcanzar en este piso y hacerlo en serio no 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 Puede ser eso tal vez, fíjense que raro el color, es una discoteca, que la verdad no creo que sea eso. Probablemente sea acá abajo, yo creo. Entonces este es, wow, me caí, oh no, pareciera que no, creo que aquí fue cuando llegué la primera vez cuando empecé a jugar, pero claro, no me lo marca como un lugar muy clave, la verdad, fíjense que todo eso ya lo tomé, y hay algo que no he descubierto, probablemente, pero eso es fuera del lugar, la verdad. Después tengo pequeños pueblos a los costados que tal vez tengan que ver algo con esto, no lo sé. Les voy a marcar esto como algo de interés, porque creo que es lo único que podría, o sea, no sé si es lo único, pero tengo que ir viendo esos sitios para ver si es que esos son los sitios que realmente son los que me faltan. Tal vez no son, no sé. Por ejemplo, pensé que era este, pero no es este. Pensé, ¿no? Y me falta uno sin descubrir o sin encontrar. Uno no es nada, sinceramente. El punto es saber dónde está. ¿Será este? No podemos descansar hasta que todo Medici sea libre. Entonces, tampoco es este. Fíjense que no es ese. Ese tampoco es. ¿Qué puede ser, la verdad? Me parece un poco extraño. Ese de ahí es otro. Y acá tenemos como que alrededor de la ciudad. Podría tal vez ser, voy a pasar por acá, sinceramente, y luego de eso voy a seguir hacia el otro lado. No me queda mucho tiempo, así que lo que haga ahora es lo que haga, nomás. Y ya luego, en algún próximo episodio, veremos... ¿Qué onda? Tal vez sea esto, no estoy seguro. No quiero tampoco cerrarme la opción. Pero hay una que no está descubierta. O sea, hay uno de estos que falta por descubrir. Y sería bueno saber cuál. Porque no te lo muestra en absoluto. Estoy tratando de ir a los pueblos más pequeños o lugares más pequeños que se marcan en el mapa y ver si es que alguno de ellos es el sitio que me falta, ¿no? Pero tampoco es este. Fíjense, estoy acá y no es ese. Entonces probablemente pueda ser este. No sé, no sé la verdad. Puede ser, como no. Allá hay algo, por ejemplo, arriba. Voy a pegar un vistazo. Es como un... Parece un fuerte, pequeño, tal vez. Ah, no. Es un túnel nada más. Es un túnel. Es un túnel. Es un túnel. Entonces, posiblemente sea o no este el sitio. La verdad que no lo sé. Fíjense que también es bien pequeño. O sea, no... No lo veo como algo muy grande tampoco. O sea... Así que no creo que sea. Entonces, marqué esos de ahí. Y... Todo el tema. Y... No son esos. Entonces, ese ya es otra península. Entonces, yo creo que... Ya estoy por acabar el episodio. Así que no voy a pedir un helicóptero porque lo voy a perder si es que pidiera el helicóptero ahora. Pero me queda la curiosidad de saber cuál es. En serio. ¿Cuál podría ser? O sea, ya me agarré eso. Me agarré eso. Reicé eso, eso, eso. Me agarré esto. Me agarré ese fuerte. Ese fuerte. Ahora, ¿cuál será? O sea, a lo mejor tal vez por acá hay algo. Tal vez... No. Tal vez, tal vez... No sé. I don't know me. No lo sé. Fíjense que allá hay algo. Pero tampoco sé si ese es... Están estos como... Lugares de electricidad. Pero no son. O sea... Entonces... No sé si desde acá arriba puede haber algo. Entonces esto no es. Fíjense que no es. Entonces tengo acá otro. Pequeño. Entonces chicos, yo creo que ya voy a dejar esta hasta acá. La verdad, no... No creo que descubramos nada por el momento. Aunque me encantaría, pero... No sé realmente cuál sea. Creo que es esa. Porque veo una especie de torre. Tal vez... Sí, ese es. Entonces bueno, voy a hacer esto. Este es, chicos. Estoy seguro que este es. Es el único que tiene un helicóptero dando vueltas. Lo desvió. No me jodas, tío. Entonces... Empieza la función. ¡Fuego! ¡Solicito apoyo! Contacto hostil. Unidades. Reuníos en estas coordenadas. ¡Rápido! Entonces... Lo desvió. El ataque lo desvió. Les destruí la posibilidad de... De todo. Así que yo creo que eso era. Pan comido. Y no creo que haya sido más que eso. Pero no sé si eso liberó. Ah, sí liberó la región. Fíjense que lo liberó. Qué genial. Entonces ya estamos, chicos. Ya saben, suscríbanse. Déjenme like. Comenten abajo el video. Y ya los veo en un próximo episodio de Just Cause 3. Cuídense.